Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a enseñarles la forma más rápida y sencilla de subir un avatar muy chido, muy chido, como ustedes quieran escogerlo. Así que, ¡vamos allá! Bueno, pues vamos a comenzar haciendo esto. Primero tenemos que irnos al Google y descargar el Unity. A ver, el Unity, pero tiene que ser esta, mira. 5.6.3.1. Y nos vamos para allá. Una vez aquí, nos van a dar la opción de descargar el archivo. Nos metemos por aquí. Ok, y le damos descargar para Windows. Y entonces necesitaremos otro archivo, que será... A ver, que será VRS SDK. Ok, este lo dejaré en el link de descarga en la parte pica aquí abajo del video. Así que no tendrán mucho problema. Bueno, pues instalamos el Unity 5.6.3.1. No, el que descargamos. Lo instalamos. Una vez instalado, lo que haremos es dirigirnos a esta página. El VRS Mods. Ok. Una vez aquí, nos va a aparecer un listado de todos los avatars que están disponibles para el VRChat. Bueno, yo ya tengo descargado varias. Y les enseñaré cuál es el que voy a instalar en este momento. Y voy a subir, claro, al VRChat. Le damos aquí. Y... a ver. El de Jimi Neutron. A ver. Ok. Aquí está. Elegimos este archivo. Y le damos descargar. Una vez descargado. Una vez descargado. Nos vamos a abrir el Unity. Nos vamos aquí. Una vez abierto. Le vamos a dar el nuevo. Y aquí. No importa el nombre que tenga. Le dan crear proyecto. Importante. Cuando descarguen los archivos que les dije por aquí. Bueno. El Unity. Solamente tienen que instalar el Unity. Nada más. El bsdks no lo instalan. Ok. Una vez instalado el Unity. Lo abrimos. Y agregamos el archivo que les voy a dejar en el link de descarga por ahí abajito. Le vamos a dar en importar paquetes. Y aquí le damos custom package. Y elegimos el archivo que le dejé para descargar. Ya está. Le damos a abrir. Y dice preparando paquetes. Y le vamos a dar importar. Aquí va a tardar un buen rato. Así que. Vamos a adelantar un poquito el video. Ok. Una vez que nos haya terminado de cargar. Vamos a hacer esto. A ver. Aquí Esto ya está acá Bueno, tenemos que irnos a la página Porque les tengo que explicar algo Va a haber archivos De skins Que les va a pedir descargar Otro archivo Les enseñaré Cuáles son esos skins Que te piden eso El de Rico Pide descargar Lo tienen que descargar Exactamente Lo tienen que descargar Y una vez descargado Lo importan Como importamos esto Le damos clic derecho Importar paquetes y custom package Y lo buscamos Y ya lo pasamos Ya después de eso Ya importamos la skin Como esta skin que ahorita tenemos En que vamos a importar No nos pide el QB El QB Unite Shedders Así que no hay problema Así que vamos a ver Vamos a importar la skin Aquí está Jimmy Neutron Avatar Lo abrimos Ok Le damos Importar Creo que si nos pide eso A ver De todos modos Vamos a importarlo Vamos a importar El QB A ver Donde está Le damos a abrir Ok Le damos a importar El QB La No Ok, ya lo importamos Ahora vamos a importar el avatar Ok, luego nos vamos donde dice Ver ese mod Entramos, Jimmy Neutron Y le damos aquí Aquí le damos doble clic Ok, ya tenemos el personaje aquí Para moverlo Vamos a hacerlo así Cambiarle posicionamiento Perspectiva Ok Luego para seleccionarlo Seleccionamos y vemos lo que Todos sus datos Y para eso vamos a ir aquí Donde dice Add Component Le vamos a dar en Avatar Descriptor Ok, una vez de esto Nos vamos aquí Tenemos que loggearnos Muy importante Para loggearnos Nos vamos aquí Donde dice Ste-team Aquí Como Aquí ponen tu cuenta Vereschat Tiene que ser cuenta Vereschat Porque en Steam Cuenta Steam No acepta subir avatars Así que Tiene que ser Vereschat No puedo decir una grosería Quería decirlo Pero Mi boca Mi boca Me lo impide A ver A ver Una vez loggeado Nos vamos Donde dice Show Bull Control Panel Nos vamos aquí Y le damos Bull Y Publish Va a tardar un poquito Ok, una vez terminado A ver Quitamos esto Y Donde dice Avatar Name Ahí vamos a poner el nombre del avatar Que es Jimmy Neutron Y Vamos a ponerle Un gallo A ver Vamos a ponerle Neutron A ver Y Le vamos a quitar aquí Aquí Ya es Decisión de ustedes No es tan importante Vamos aquí Donde dice Escena Y Esto es la cámara Esto es la cámara Tenemos que moverlo Por aquí Que quede Exactamente ahí Nos vamos Donde dice Game Y Le damos Ahí Donde dice Un plot Y esto Va a tardar Demasiado Así que Tenga paciencia Va a haber ocasiones Donde le va a salir Error Así que No hay problema Esto es problema Del servidor De Berchat Así que No No hay ningún problema Ahí Así que Si le sale Ese error Tienen que volver A intentarlo No se desesperen Porque Esto Da Un error O dos errores Pero la tercera Es la vencida Tal vez la cuarta Pero Hasta ahí Ok Una vez Subido Ya Procedemos a darle Ok Y cerramos Todo esto Tenemos Este proyecto Y lo cerramos A ver Y Procedemos a enseñarle Cómo quedó Su avatar En el mundo De Berchat Ok Estamos en el mundo Lo que vamos a hacer Es darle escape Y Vamos a irnos A un mundo Vamos a crear Un mundo Nuevo Ok Estamos por aquí Vamos a irnos A un espejito Ahorita traigo El avatar De la FK A ver Tenemos un espejito Se ven que se mueve Demasiado Por el Skin Que tengo Por aquí A ver Vamos acá A ver Abrimos La pestañita Donde dice Avatar Donde dice Personal Como ven Aquí ya subí Varios Y aquí está La de Neutron Vamos a darle Cambiar Change Y miren Miren Ahí estoy Vamos a ver Si puede Mover la boca Hola Hola No, no puede No No tiene huesos En la boca Pero si Hay Skin Es que si los tiene Y Puede mover la boca Pero este No No lo tiene Así que Pues Eso ha sido Todo amigos Espero que les haya gustado El video Y Si tienen alguna duda Pues No duden En comentar Ahí al bocito Así que Nosotros Nos despedimos Con un saludo Así que Yeah Yeah Sí Así que Bye Bye Gracias.